Estamos por acá colocando un banner, miren esto, qué locura, se está montando por allá, pero miren, miren, nosotros vamos a ponerlo bien, pillen Nosotros te sufrimos de verte y vos poniéndolo ahí Ah, sí, vea, sí, sí La escalera tiene Gabriela, mejor Sí, sí, golpéales Oye, tienes otro Pásame otro Suncho, por ti Pásame otro Suncho Ahí se cayó, vea Aquí está Cuidado, esto puede ser el final Están viendo, un candidato de Renator Pa' que vean Eso, Terrenator ¡Colombramos! Pa' que vean ¡Way! Te ves bonito Pa' que vean Todo lo que hacemos para colocar a banner Para poder ganar en las elecciones Ahora, por favor, mira bien hacia abajo Sí, parezco un abuelito Pero bueno Oiga, muchas gracias 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 Ese mismo abrazo nos lo vamos a dar el 5 de mayo Amén, amén Eso Escucharon Eso Ese mismo abrazo nos lo vamos a dar el 5 de mayo Cuando ganemos en las elecciones Así que, ya sabes Lista 11 Casilla 4 Amor Póngame la caliente Vamos, vamos para allá Vamos para allá Sí, sí, sí Gracias Lo usé Lo usé Los dos Los dos Los dos Gracias.